En el Sistema Informativo INRAI, el imparcial, un invitado. Siete de la mañana, doce minutos. Hemos podido hacer seguimiento en el Sistema Informativo INRAI a la inconformidad que tienen varias personas y usuarios de los diferentes hogares comunitarios y CDIs que opera Bienestar Familiar en relación a que, primero, no se le paga a los docentes, segundo, hay suspensiones frecuentes de clase y tercero, los alimentos que les dan esas raciones complementarias no llegan, en muchos casos, a los hogares, razón por la que precisamente se da esta interrupción en el servicio. Sí, y es un problema que se presenta en varios municipios del país. No es solamente en nuestra región del Tequendama, sino son en varios municipios y que, obviamente, están afectando a las familias y, primordialmente, a los niños. Pues varios padres de familia han entrado en contacto con Cristalina Estéreo manifestando esa inconformidad que les genera. Escuchemos. Donde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar contrata subempresas para la entrega de los alimentos y los mercados de los niños y resulta que no le hacen un seguimiento a las empresas y se están, por decirlo así, prácticamente robando la plata. Ya suficientemente nos han robado nosotros los colombianos como para que jueguen con niños, se roben la plata de los alimentos. O sea, la verdad es muy triste, es muy triste ver todo esto que está pasando. Hay papás que envían sus hijos al jardín para darles un desayuno y no, pues no se puede porque la empresa, pues vuelvo y digo, la empresa nunca llega y nunca aparece, ni uno los llama, ni se reportan, ni nada en lo absoluto. Soy una madre usuaria de un hogar de bienestar familiar y pues mi inconformidad es que nuestros niños han quedado una o dos semanas sin recibir el servicio del hogar por la falta de responsabilidad que hay con la fundación, con los operarios, como con el bienestar familiar, de que no nos dan solución, de que los niños se nos quedan sin mercado y no nos dan solución, una falta de respeto, como con nosotros, con los niños, como con las profesoras, de que nos digan, de que a ellas les digan que en una fecha les llega el mercado y se pasa una semana y principios de la próxima semana y nunca llega el mercado, sino hasta el momento en el que ellos quieren. Buenos días, soy beneficiario del jardín que está respaldado por el bienestar familiar. Últimamente me siento inconforme por parte del servicio que está prestando el jardín. Mi inconformidad es más que todo por parte de la fundación, la cual no presta el servicio adecuado y pues por ende los niños van una semana sí, una semana no. Entonces la realidad de las cosas es que le están vulnerando los derechos a estudiar. Quiero manifestar por este medio mi inconformidad con la prestación de servicios que el ICFF está prestando a la entidad o a la fundación que está encargada con este mismo. Mi queja es por la mala función de los alimentos para los niños, que llega y dura una semana la prestación de servicio y la semana siguiente no hay servicio, que por el motivo de que el ICFF no envía los mercados a tiempo, que ese tiempo dura 8 a 15 días y por ese motivo los niños del hogar comunitario duran sin asistir. Bien, ahí está entonces inquietudes de los padres de familia. Sí, destacar que estos padres son usuarios del municipio de La Mesa. Bien, sí, puntualmente ellos, ¿no? Sí, señor, los que acabamos de escuchar. Exacto, hemos tenido la oportunidad ya de hablar incluso. Recordemos entonces con el alcalde de Etena que también denunciaba estos temas. Aquí tenemos una vocera de los padres de familia a esta hora, la señora Gloria Cristina Bernal Méndez, que también ha resultado afectada con la educación de su hijo, que asiste a estos centros de atención. Señora Gloria Cristina, muy buenos días, gracias por atendernos. Muy buenos días, María Victoria. Buenos días, Jimmy, a la mesa de trabajo y a todos los oyentes. Muchas gracias por habernos este espacio para poder hacer estas denuncias que en realidad los que se están desafectados no somos nosotros directamente, sino nuestro chiquitín. Pongamos en contexto a nuestros oyentes. Ustedes llevan los niños, llevan las niñas allí. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Qué les dicen? Bueno, nosotros cabe anotar que somos beneficiarios de cinco hogares comunitarios agrupados en el municipio de La Mesa, de los cuales son beneficiarios 70 niños. La apertura de estos hogares comunitarios se dio en el mes de febrero de este año, pero no pudieron iniciar en este mes por falta de una licuadora para poder trabajar. Dado por esto, se inició el servicio el día primero de marzo, se inicia el servicio y entra el operador en su falta de compromiso. Tanto así que ya la semana siguiente empezó de que ya no había servicio porque no llegaba en los mercados. Y así ha sido reiterativamente de manera mensual. Tanto así que en el mes de abril solamente nos prestaron servicio durante 11 días. Hemos tratado de comunicarnos con el operador, la señora Nubia Leighton, que es la directora del operador que se llama Unión Temporal Pro País Santo Domingo Sabio. Esta señora, la verdad, ha sido muy grosera. Nos dice que nos comuniquemos con ella por vía correo electrónico o que pasemos una PQR, pero nunca nos da la cara. Y ahora mismo hemos comunicado con la señora Marince, que es la coordinadora del programa, que nos dice que ella simplemente cumple órdenes y da razones porque nos llaman y nos dicen el mercado llega el lunes, no llegó el lunes, no es martes, no es miércoles. Y así pasa. Entonces, nosotros en el mes de marzo pasamos. ¿Qué ha pasado? Los niños se vienen presentando interrupciones de educación porque no se les ha podido enseñar lo básico precisamente por eso, por la falta de prestación de servicio. Hay muchos papitos que desafortunadamente no cuentan con los recursos económicos suficientes para dar una buena alimentación a sus niños en su casa y en estos hogares prestan ese apoyo. Entonces, ha sido imposible este tema con ellos y pues nuestra queja ya ha llegado hasta donde más hemos podido y no vemos respuesta alguna en el apoyo de ninguna autoridad. Por lo tanto, nos vemos obligados a tomar esta decisión de informarles a todos esto que viene ocurriendo. Anteriormente no se presentaba este tipo de situaciones con los operadores anteriores. Yo tengo dos hijos y mi hija mayor también lo está en un hogar de bienestar y recuerdo muy bien que los proveedores de los alimentos eran nuestros campesinos en la plaza de mercado. No va a decir a los que se les acaban mintiendo porque ahora tiene que ser una persona externa y la cual viene presentando este tipo de falencias. Entonces, pues, estamos ahí a la deriva con nuestros niños que no están jugando con nosotros, sino con los niños. Sí. Señora Cristina, una inquietud. ¿Qué les dicen en Bienestar Familiar? No, no hemos tenido respuestas algunas. Lo único es que el tema es del operador, que el operador es el que no viene cumpliendo con sus obligaciones. Hemos hecho averiguaciones y nos dicen que en Bienestar Familiar a nivel ya no municipal, sino nacional, están haciendo las investigaciones para dar términos en el contrato con este operador. Pero, pues, ¿cuándo? ¿A qué horas? ¿En dónde? Porque es que esto se viene presentando y seguimos en la misma problemática. Tanto así que, como les digo, en el mes de abril no prestaron servicio sino en seis días. Ahorita en mayo solamente seis días prestaron servicio. El día viernes, hasta el día viernes, llegó mercado nuevamente y no llegó completo. Ayer, hasta en las horas de la noche, nos informaban si estábamos pendientes de que hoy se llegaron nuevamente de servicio porque habían pendientes unos alimentos por llegar. Entonces, pues, así nos tienen. Ahorita llegó mercado y no sabemos hasta cuándo le van a dar servicios en esta semana. La próxima semana el cáncer y ya ahí paramos nuevamente. Sí, es bien compleja la situación. Y, pues, entonces, como no hay respuesta, ustedes toman la decisión varios padres de familia, diríamos que la gran mayoría, no sé si todos estén de acuerdo, en entonces ya denunciar este tema. ¿Han tocado alguna instancia más arriba del bienestar familiar local? No, no, la verdad no, porque, pues, se supone que debemos esperar que el bienestar familiar aquí, que tenemos las personas que nos brinden el apoyo, o sea, que son los niños. No hemos encontrado respuesta alguna, ni eco de ninguna entidad. Estamos ahorita pensando que si no, tenemos prendados, si no nos dan solución alguna, pues, irnos, no sé, a una acción de todo lado o una acción popular, porque es que, como les digo, esto no es solo aquí en el municipio de La Mesa, desde la región y a nivel nacional, es donde este operador tiene el contrato vigente y que es complicado el tema. Sí, bien complejo cuando no hay respuesta. Bueno, hay funcionarios que son eternos y, pues, no les interesa realmente poderles solucionar, porque, pues, están detrás, de pronto no sabemos, puede ser de pensionarse y les da miedo que de pronto llame la atención al jefe y le diga, jefe, aquí las cosas no funcionan y entonces los regañan y les digan algo. Eso puede pasar, ¿no? Decimos, puede pasar. En un país como este pasa de todo. Vamos a estar muy atentos. Vamos a llamar a Bienestar Familiar Nacional porque, como ustedes, a nosotros tampoco nos responden. Y aquí en el Bienestar Familiar Local, bueno, nunca nos han respondido, la verdad. Y, pues, ahora sí estamos muy preocupados porque creo que ya esto pasó, como dicen las señoras, de Castaño a Oscuro. Hay muchos niños, muchas niñas que están padeciendo por cuenta de esto, obviamente sus padres. Y, pues, así como lo hizo también saber el alcalde de Tena, Luis Carlos Vargas, él también va a estar muy atento ayudando a empujar esto para que haya una respuesta real y miremos qué es lo que está sucediendo y que no sigan pasando este tipo de situaciones tan complejas con los alimentos de, pues, los hogares que afectan, obviamente, no solamente a los niños, sino a las mismas señoras que ya atienden porque no pueden dar el resultado que ellas esperan, ¿no? Sí, Javier, en realidad nosotros solicitamos ese eso, o que también del operador que vuelvan y contraten a nuestros campesinos que consumamos el producto interno del municipio, o sea, que es más que más que bueno y, pues, qué mejor que nuestro comercio. Sí. Sí, el líder es que creo que esto es por por licitación y, pues, ahí se presentan muchas empresas de papel que no son que no son serios. También, de hecho, ellas han visto porque han tenido retraso en el pago de sus salarios y, pues, de esa manera, por más de qué corazón que uno tenga para prestar los servicios, pues, tampoco puede trabajar así. Entonces, pues, quedamos ahí a la deriva. Muchísimas gracias a ustedes por el apoyo y por escucharnos a ver si de pronto de esta manera se tenga eco y alguna solución al respecto. Eso esperamos. Señora Cristina, gracias por acompañarnos en este día. A ustedes, muchísimas gracias. Son las siete de la mañana, veinticinco minutos. Empezaremos a tocar puertas. Alguien tendrá que responder, alguien dará una respuesta a ver qué es lo que está ocurriendo y de esta manera poder solucionarle a estos padres de familia, a sus hijos, a las maestras, en fin, a todo ese grupo porque es un grupo grande el que está involucrado en estos procesos. Sí, Jimmy, qué situación tan complicada esta porque los padres, pues, están contra la espada y la pared porque, de un lado, tienen a sus hijos, pues, con la intención de poder recibir un espacio para la educación y para el uso de su tiempo, además, para la tenencia mientras que ellos salen a trabajar, la tenencia es responsable, pero el otro está también las garantías que uno como papá busca brindarle a sus hijos, es que yo no puedo no puedo enviar a una de mis niñas a estos sitios donde sé que no les van a dar todo lo que necesitan, no me van a garantizar que la van a cuidar de la mejor manera, entonces, pues, me toca tenerla en casa y, por tanto, tocan puertas, tocan puertas, pero si no les responden, pues, ya quedan maniatados, no saben qué hacer. Así están los padres de estos hogares infantiles, de estos seis, que lamentablemente este operador se ha encargado de ir perjudicando cada vez más y nadie da respuestas, nadie da la cara. Eso es lo más triste, que nadie responda, que nadie diga qué es lo que está sucediendo o por qué se están presentando estas situaciones. En inicio, cuando se crearon estos espacios o estos sitios, pues, obviamente fue muy interesante porque, como usted lo dice, pues, había una tensión inmediata, primaria, las personas que contrataban, pues, siempre, pues, dándolo mejor, pero, con el tiempo se fue deteriorando ese trabajo y como esa inercia que había entre las entidades y quienes prestaban el servicio para estos chiquitos y, pues, llegó un momento en que ya prácticamente podríamos decir que no les interesa, que no le ponen atención y que los más perjudicados, como dice la madre de familia, son los menores y, pues, los padres de familia también porque, pues, a la hora de que usted no tenga donde dejar su bebé, su niño o su niña, pues, tendrá que salirse de trabajar, dejar de trabajar y esto, pues, ocasiona, obviamente, un traumatismo bastante grande en la familia. Entonces, digamos que esto es un todo y por eso es la preocupación de los padres de familia. Son las 7.27 minutos en Colombia. Sistema InRail, 40 años de credibilidad.